El Río de la Vida El Río de la Vida Bajo un rumor de arañanes muy cerca del río Pasa el trapiche las olas moliendo un cantar Hay un capiz en el patio de caña madura Sobre el clavel de las llamas las mieles borbulan Y sigue volcando el sonoro trapiche en las bailas Sube de cantar ¡Arre! ¡Arre! ¡Arregula vieja! ¡Arre! ¡Arre! ¡Sigue la molienda! Sabe el verde mar de caña de usar de tu ala por rueda En una canción de aroma y color por la chumacera Van abriendo, van abriendo Flores de panela Flores de panela Que dan al canel Perfumes de miel Olor de mi tierra ¡Arre! 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 ¡Arregula vieja! ¡Arre! ¡Arre! ¡Sigue la molienda! Sangre verde mar de caña de usar de tu ala por rueda En una canción de aroma y color por la chumacera Van abriendo, van abriendo Flores de panela Que dan al canel Perfumes de miel Olor de mi tierra Y al tender la tarde, su manto de grana, por la verde calma del cañado sal, los tibes se van de vuelta al hogar. Volcarijón sube la canción de los volenderos, y sus tibes van por el capital cajando luceros. Llego a mis adiós entre la revolución del camino, canta el corazón al ardiente sol de su torbellino. Van cantando, despertando, los ecos del río, canto al corazón de la tierra al sol, de su torbellino. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!